Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez. Siempre es un gusto compartir contigo. Hoy quiero motivarte a conocer la historia del profeta Elías. Una historia maravillosa de comunión con Dios, con el profeta. Todos deseamos una relación muy cercana a Dios, donde podemos atraer su atención de manera especial. La obediencia es primordial. En los tiempos del profeta hubieron muchos milagros que Dios realizó por medio de Elías. Aquellos tiempos fueron diferentes porque fueron difíciles. La creencia en Dios estaba faltando. Elías, siendo un siervo obediente, siguió las instrucciones de Dios, enfrentando muchos retos y problemas. Pero Dios siempre estuvo para presentar su poder y presencia, rompiendo con los ideales de aquellos tiempos. Hoy nosotros enfrentamos tiempos difíciles con otras connotaciones y retos. Dios nos ama y nos acompaña para ayudarnos en nuestra jornada. Nuestra fe es elemento principal para ver lo que Dios puede hacer a través de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Quiero que vayan a este libro, que disfruten cada etapa de esta historia. Van a poder tener esa comunión con Dios como ustedes tanto la desean. Les deseo un día maravilloso. Gracias por acompañarme. Si les encantan estos segmentos de motivación, suscríbanse al canal de OVM Radio. Así no se van a perder ningún capítulo. Si necesitan oración, pueden escribirnos a OVM PrayForMe at gmail.com Denle clic a la campanita, no se olviden de eso. Y nosotros vamos a poder orar por sus necesidades. Así que nos vemos muy pronto. Dios me los bendiga. Bye, bye. Amén. 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 Amén.